Este es un día que ya desde el 2005 lo promociona la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver justamente con promover información sobre que problemas relacionados al consumo de alcohol, la mayoría de los problemas relacionados al consumo de alcohol no son solamente aquellas personas que tienen la problemática crónica, la dependencia física y psíquica al consumo de alcohol y que cuando no consumen alcohol tienen lo que se conoce como abstinencia. Que estos representan al 2% de la población. La mayoría de los problemas relacionados con el uso del alcohol tienen que ver con el uso excesivo o el uso inapropiado del alcohol, es decir, lo relacionado a lo que es incidentología vial, que está relacionado en un 50%, lo que es relacionado a la violencia intradoméstica, no lo que tiene que ver justamente con violencia en distintas situaciones. El alcohol en la provincia es la sustancia que por lejos más prevalencia de consumo tiene, que si uno analiza, para analizar prevalencia de consumo, uno hace estudios poblacionales y mide, por ejemplo, con respecto al alcohol, el consumo en el último mes y en la provincia, en distintos departamentos, ronda entre el 30% y el 40%, y a nivel consumo-vida en un 70%, 60-70%. Similar a lo que ocurre en otros lugares del país, estamos hablando de una alta prevalencia. Lo que es llamativo y preocupante es que a lo largo de los últimos años, de los últimos 15 años, la edad de inicio del consumo ha ido bajando, y hoy ronda el promedio de los 12 años, con rangos desde los 8 años. ¿Esto por qué es preocupante? Porque estamos hablando de personas, de niños, de adolescentes, que todavía no se han neurodesarrollado, sino han desarrollado su cuestión cognitiva, el manejo de los impulsos, etc., que se produce justamente en esas edades, entre los 13 y 15 años.